... ...esta mañana he estado presenciando las prácticas de coche... ...donde se está formando a la policía local... ...se está intentando formar que los nuevos agentes... ...que se sientan seguros a la hora de cualquier persecución... ...a la hora de llevar el vehículo... ...pues que se vean lo suficientemente responsables... ...para poder atender cualquier auxilio o seguimiento... ...que tengan que hacerle a la hora de una llamada de urgencia... ...por tanto la formación queremos que la policía sea continua... ...lo mismo que hoy han sido con los vehículos... ...también está ocurriendo con las motocicletas... ...que también se puedan hacer las prácticas necesarias... ...y creo que la formación el día a día a los agentes... ...hace que al final sean más profesionales... ...y que la ciudadanía esté en este sentido más segura.